Bueno, hoy es un día de festejo porque vamos a recibir una nueva compañera en UCL, en un canal latinoamericano, que es una periodista de enorme prestigio a nivel internacional, ha estado haciendo durante muchos años, yo creo que lleva 30, le voy a preguntar a ella, porque no parece de esa edad, mira cómo entré bien, es Cecilia Lucía Puig, que desde el jueves a la hora 23 y el próximo domingo, perdón, y los sábados, hora 18, desde el 2 de diciembre, vamos a estar pudiendo disfrutar sus encantados de reportajes que hace a las personas que manejan el mundo, a través de las corporaciones, a través de las empresas, de todas partes, ha viajado por la India, por Asia, por África, por China, ha estado por todos los continentes, hablando y entrevistando justamente a los líderes, a los líderes de la economía mundial. Cecilia, ¿cómo te va? Muy, bueno, aquí, muy buenas tardes, bueno, buen día sería acá todavía, pero bueno, no sé por dónde estaremos con los cambios horarios, Sergio Enich y Horacio Muglia te saludan, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Sergio, hola Horacio. ¿Cómo estás? Sí, qué buena onda, qué buena bienvenida que me han dado. Bueno, por favor, es un placer tenerte acá. Claro, y felicitaciones por formar parte de esta gran pantalla que es UCL, un canal latinoamericano, ¿sí? Vamos a estar todos atentos ahí los jueves y, por supuesto, los días sábados. ¿30 años lleva tu programa de televisión? No, te voy a contar. En realidad, he recibido esta beta periodística casi transgeneracionalmente, con orgullo, soy cuarta generación de periodistas. Entonces, lo que tiene 30 años es la editorial Mañana Profesional, que es una revista de negocios que siempre se orientó no solo a los temas de la macroeconomía, sino también a los temas de los emprendedores, de aquellas personas que desarrollaban su negocio y lograban transformarlo en realidad. Yo no sé si me veo en mi falla de conductora y si veo que mi cabeza está cortada. No, para nada, estás perfecta, estás perfecta. Estás muy bien, estás muy bien. Entonces, lo que sí tiene 12 años al aire, 500 reportajes realizados, es verdad, en cinco continentes, porque en ese sentido creo que los perfiles de grandes hacedores no tienen edad, no tienen nivel socioeconómico, no tienen región, son talento, trabajo, esfuerzo y realización. Bien, dicen que éxito es salida, encontrarle la salida. Y si hay algo que sabemos nosotros en América Latina es eso, es de resiliencia, de capacidad de superación de obstáculos. Buscarle la huelga, le decimos los argentinos. Oportunidades donde a veces pareciera que no hay ninguna posibilidad de salir adelante. Cecilia, ¿y Líderes TV hace cuánto lo tenés? 12 años, me decís. Líderes TV tiene 12 años ininterrumpidos al aire, con reportajes a destacadísimas figuras de la región, de Argentina, de, te diría, de Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, en fin. En América he tenido el honor de recorrerla y también de realizar, como vos decías, producciones internacionales. ¿Por qué? Y por qué estoy tan feliz de sumarme a la pantalla de UCL. Escotelaro está más contenta que vos, así que quédate tranquilo. Ya me habló, está enloquecido. Pero es que, ¿sabés qué pasa? Así es que las cosas salen adelante. Es así. Viste, los americanos dicen, necesitas, you need two to dance. Necesitas dos para bailar el tango. Así es. Y creo que para Líderes TV es una pantalla que tiene llegada a 40 millones de hogares, a 14 países. Y si hay algo que hoy nos enseñó la pandemia es a valorizar la tecnología, pero llegar con empatía a la gente. Porque todos tenemos diferentes realidades que nos acompañan. Pero tenemos muchos puntos en común. Cecilia, eso es lo que te quiero preguntar. Primero termino el tema de los avances y los anuncios, y después empezamos a desarrollar algunas consultas que nosotros te queremos preguntar. Vos que estás muy viajada y, por supuesto, muy bien entrevistado con los popes número uno de todo el continente y del mundo. Este martes 7 de diciembre, desde la hora 9 hasta la hora 13.30, se realiza el quinto seminario internacional Líderes, que se va a realizar en Buenos Aires, en el Sheraton, en Buenos Aires, en el Hotel de Convenciones del Centro. Esto va a ser a través de YouTube. Contame quiénes van a ser los oradores, porque estoy mirando popes popazos. Y las empresas más importantes del mundo te están acompañando, incluidos medios fuertísimos de la Argentina, por lo que estoy leyendo. Más, con tres o cuatro sponsors de los tuyos, me alegra la vida. Bueno, ya hablamos, cuando quieras. No, mentira, adelante. Esto que vos mencionás, y tengo acá lo que es el programa del quinto seminario internacional de Líderes. Líderes, nació hace varios años, un poco con este concepto que tiene UCL, de regionalizar los conceptos. La Argentina tiene, te diría, la suerte geopolítica de estar al lado de Brasil. ¿Y por qué digo esto? Porque Brasil es un continente en sí mismo, porque Brasil tiene 210 millones de habitantes. Junto a la economía de Argentina, solo el Estado de San Pablo tiene la dimensión de todo nuestro país y es la décima economía mundial. Entonces, teniéndolos tan cerca, y si aprovechamos todo lo que nos une, porque sé que hay mucha competitividad en el fútbol, pero hay pasión entre los... La bossa nova, a ustedes que les encanta la música, la bossa nova, el tango, siempre hemos estado muy conectados. Los argentinos nos encanta Brasil, y a los brasileros les encanta la música. Es así. Entonces, desde el Seminario Internacional de Líderes dijimos, ¿por qué no aproximar líderes de los negocios, líderes de ámbitos culturales, de ámbitos sociales, para que no sea la lengua una barrera de entrada en este vínculo? Sea el desarrollo de proyectos, sea la ansiedad o el deseo de alinear políticas públicas y privadas para desarrollar nuevos proyectos. Mirá, si hay algo que nos ayudó esta pandemia a entender, es que la tecnología nos hace las cosas muy fáciles. Fíjate, vos desde tu estudio, yo estoy acá en mi casa, en el comercio, y si vieras la cantidad de papeles, libros, diarios que tengo recortados y marcados al mejor vicio periodístico, al menos en mi caso, que se crió con el papel, que te decía de Mañana Profesional, seguimos imprimiendo la revista, por más que la mandamos digitalmente a 30.000 contactos. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tapa de revista en los kioscos de diarios? Sí. No sé si tu pregunta va hacia el tema de hasta cuándo y por qué el papel. En realidad, yo creo que hasta cuándo y por qué el papel, el papel no va a desaparecer nunca. Ajá, a ver. Te voy a decir por qué. Exacto. Primero, porque así como la divina comedia llega hasta nuestras manos en papel, y tenemos libros incunables de Dante Alighieri o la Biblia histórica, me parece que el papel trasciende lo virtual, y el escribir para el papel te genera un espacio de reflexión y de pensamiento que a veces lo que pasa con una mayor celeridad no tiene. Lo virtual es efímero y lo otro es documental, prácticamente. Es cierto que hoy en las redes todo queda registrado, y como periodistas pueden buscar tweets o comunicaciones que mandamos hace 10 años, ¿no? Pero lo que quiero decir es que a veces, así como cuando salió la televisión, o nació la televisión, la radio se desesperó, y hoy conviven armónicamente. Bueno, fíjate cómo está todo trastocado, porque está saliendo en vivo en una radio en este momento, que es Vorterix acá, litoral, y a su vez estamos haciendo audio y video, y a su vez esto va en redes y a través esto va a UCL, y probablemente el programa local del Explorador. Está todo unificado hoy por hoy. Esta es la maravillosa oportunidad que nos ha generado la tecnología y la capacidad de rescatar medios que de por sí tienen su valor independiente. Indudablemente. Porque si eres un hombre radio, no me puedes decir que la tele es lo mismo que la radio. No. Y mirá, yo tuve oportunidad de hacer poquito tiempo radio, pero me doy cuenta que es un medio que apasiona. Muchísimo. Y soy seguidora de la radio. Pero hoy no concibo la radio sin la parte audiovisual, visual, porque las redes sí o sí tienen que estar. Entonces, hoy la radio, que no tiene su parte visual, me parece que está cayendo en un pozo depresivo cuasi letal. Si bien no va a desaparecer, pero en algún sustento audiovisual tiene que convalidarse, porque si no, sí, puede llegar a correr peligro de quedar fuera. Bueno, y lo mismo nos pasa con los medios gráficos. Sí, claro. Lo que sí creo es que son tiempos para, viste, parar la pelota y resetearse. Sí. Me parece que si algo que la pandemia nos obligó es a frenarnos en seco. Y mirás. Y decir, ya por fin de ahora, ¿cómo me reseteo? ¿Cómo me reinvento? Entonces, así como no hay radio sin la posibilidad de hacer 360, hoy vos ves las notas de mañana profesional y tienen toda su bajada al canal de YouTube. Abrime la posibilidad con Cecilia, director. Son notas audiovisuales. Entonces, vos querés ver una nota y vos entras al canal y la ves, además de leerla. Ahí tengo el link y automáticamente voy y busco e ingreso. Sí, absolutamente. Lucía. Entra www.liderestv.com.ar y vas a poder encontrar esta videoteca, si se quiere, esta colección de ediciones que te van a permitir conocer y saber cómo piensan los que hacen. Bien. Mirá, aquí, perdón que te interrumpí. No, no, Cecilia, aquí Sergio te quería preguntar algo. Sí, te quería consultar. Cecilia o Luchía, ¿cómo te dicen? Cecilia Luchía. ¿Eh? ¿Ambos nombres? Mi nombre es Cecilia. Perfecto. Mi apellido es Luchía Puy. Luchía Puy. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, es válida la aclaración. Bueno, estaba reflexionando un poco en función de lo que venías hablando y fundamentalmente esta manera vertiginosa que tienen hoy los medios de comunicación a través de la imagen y del sonido hace que los periodistas tengan un desafío mayor, ¿no? Que es mantener la coherencia en este sentido, bueno, no sé si estarías de acuerdo con esto, la coherencia para poder expresar y sostener, ahora que vos podés irte hacia atrás o hacia adelante, lo que dijiste en otro momento y lo que estás diciendo actualmente. Porque la gente, aquellos que reciben la información, obviamente comparan, ¿no? Este es un desafío para los periodistas y quería saber si vos estabas de acuerdo con esto, ¿no? Mantener la coherencia principalmente. Estoy absolutamente de acuerdo con esto y celebro que tengamos audiencias que tienen pensamiento crítico, audiencias que hoy tienen a su disposición infinidad de medios para rechequear lo que cada uno dice y lo que cada uno hace. Porque me parece que ya se acabó el tiempo de esa distorsión entre el decir y el hacer. Creo que me encanta tener audiencias participativas y contenidos que se generan también desde estas audiencias en todas las plataformas, porque nos obliga a ser mejores, porque nos obliga como periodistas a respetar el uso de este micrófono que de alguna manera nos presta no solo un canal como medio, sino nos autoriza la audiencia a partir de elegirnos, a partir de estar ahí, a partir de darnos un like. Estoy totalmente de acuerdo con vos y creo que ese debiera ser nuestro compromiso. Vamos hacia audiencias cada vez más demandantes y vamos hacia comportamientos más éticos. Y quienes no lo entiendan, me parece que van a quedar cada vez más marginados o fuera de los medios. Los emprendedores, los popes del desarrollo, los popes de la industria, sobre todo Latinoamérica, dicen que tenemos puntos en común en Latinoamérica, el tema de la corrupción, el tema del reparto de la riqueza en la región, el tema de las inversiones, la dicotomía y las diferencias también entre nosotros mismos. Algunos países que tienen regímenes autoritarios, como todavía queda el caso de Venezuela, lo que está pasando en Honduras. Bueno, tenés un matiz bastante importante, disímil si se quiere, en toda Latinoamérica. La lucha contra también, indudablemente, el avance por parte de inversiones externas, que siempre, por ahí, como el caso argentino, últimamente terminan siendo países de extracción y no de inversión. De extracción de riquezas y no de inversión y generación propia. Bueno, con tu acabado panorama de lo que has recorrido todas partes del mundo, ¿le ves posibilidades de hermandad y recuperación de un polo productivo que sea fuerte y se posicione en una mirada cuasi de bloque de potencia internacional? ¿Ves desunión? ¿Ves lejano esa posibilidad? ¿Qué análisis me podés hacer de acuerdo de la mirada de cada uno de esos popes que has entrevistado? Creo que, si nos paramos solamente en ese análisis tan certero que acabas de decir, tal vez hay muchos que no encontrarían la energía para superar los infinitos obstáculos que se presentan. A ver. El tanto si crees que podés, como si crees que no podés, creo que tenés razón. Hay quienes se paran desde la sombra y hay quienes aún en un contexto dificilísimo si analizamos el nivel de pobreza que tiene la Argentina, por ejemplo, o el índice de inflación que alcanza el 50%. Es impensable cualquier proyecto sustentable en el tiempo. Sin embargo, me atrevo a decir que nuestra región es una región que tiene un gran valor desde los recursos humanos. Tiene personas extraordinarias que hacen cosas extraordinarias. Fíjate en la revolución que han representado los unicornios. Y nosotros tenemos uno de los unicornios como speaker en el Seminario Internacional de Líderes, que aprovecho el 7 de diciembre, el martes próximo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, me parece que los grandes líderes, por más que tienen una visión realista del contexto, saben que tienen mucho camino recorrido y tienen claro que el norte es seguir generando valor económico, seguir generando empleo de calidad, seguir viendo cuáles son las nuevas oportunidades de desarrollo comercial. Creo que hay mucho para pulir, creo que el Mercosur dio muestras de que no funcionó tal como estaba planteado. Tal vez sea hora de que nuestros líderes empiecen a pensar un poco menos en su bien individual y un poco más en el bien de cada uno de los países. Porque no tengo duda, y lo muestran los números, y me voy a referir al caso de la relación bilateral con Brasil, que por cada punto de crecimiento que tiene Brasil, Argentina crece colateralmente un 0,25. Con lo cual nos conviene que a Brasil le vaya bien. Porque en este juego de empresarios, que no son solo los megas, son toda la cadena de valor que hay alrededor de ellos. Los productores y fabricantes de pequeñas piezas, que a veces son entrenados incluso por la industria automotriz, para volverse más competitivos, o por la industria del acero, o por sectores como el sector de la energía o de los agronegocios. Me parece que hay grandes oportunidades. Lo que sí es que en ese receteo tenemos que aprender rápidamente, porque la tecnología, si bien puede ser un gran inclusor y desarrollo de inclusión social, también puede ser una barrera de ingreso. Tal cual. Porque mayor aprendizaje requiere de buen ancho de banda. Hay condiciones que para poder acceder a ellas necesitas de un nivel socioeconómico medio. Cecilia, te mandamos un beso grande, te damos la bienvenida. Es un placer tenerte en esta pantalla. No soy quien como para darte esta bienvenida, pero para nosotros es un placer tenerte de compañero, ¿sí? Para las autoridades de UCL, obviamente, un enorme prestigio. Bienvenida y hermanados para todo lo que necesitemos. Desde acá, lo que necesites. Un beso grande. Efectivamente, para mí es una alegría. Te agradezco sinceramente a ustedes, que son los conductores de este espacio tan exitoso, ¿no? Horacio, Sergio, un cálido abrazo. Te están mintiendo mucho, te están mintiendo mucho las autoridades. No, no, no te dejes engañar. También han hecho un fuerte prestigio y un largo camino recorrido. Trayectoria creo que de eso se trata. Eso es así. Un beso grande. Chau, Cecilia. Gracias. Un beso grande, chicos. Gracias. Gracias. Cecilia Lucia Puig, periodista, ¿no es cierto? Una de las prestigiosas mujeres que por descendencia, ni más ni menos, de familia, de periodistas, hace más de 30 años que comanda una de las revistas más importantes que tiene la Argentina en tema macroeconómico, ahora reseteada, como ella te lo dice, hace más de 12, 13 años, con Líderes TV, en donde, bueno, hablando con cada uno de los popes a nivel internacional, ¿no? Sea del ámbito económico, como así también institucional, político, e incluso algunos referentes deportivos, hacen el quehacer del mundo entero, ¿no? Sí, realmente un privilegio compartir pantalla, ¿no? Sí, así es. Bienvenida, Lucia.